Aunque Luis Buñuel nace en Calanda, sus padres, Leonardo y María, se instalan en Zaragoza en la primavera de 1900, cuando solo tiene cuatro meses de edad, y en esta ciudad pasa su infancia y adolescencia. La familia se instala en el coso número 5, en el edificio cuyos locales están ocupados por drogas Alfonso. En 1906, ya con cuatro hijos, los Buñuel se trasladan al número 29 del Paseo de la Independencia, edificio que en el pasado es sede de la Capitanía General de Aragón. Ocupan toda una planta hasta 1927, en que el edificio es derribado, para levantar el que hoy acoge la sede central del Heraldo de Aragón. Se da la feliz circunstancia de que en el mismo inmueble se ubica el Colegio de los Corazonistas, coincidencia que aprovecha la familia para que Luis inicie allí su formación. En 1908, ingresa en Los Jesuitas, colegio ubicado en el Paseo de la Mina. Luis Buñuel, pertenece a una de las familias más acomodadas de Zaragoza. Todas las mañanas, un coche de caballos va a buscarle, para llevarlo al colegio. Y por la tarde, lo devuelve a su domicilio. Misa todos los días, a las siete y media. Por la tarde, rosario. Y durante el invierno, sabañones, causados por el terrible frío de las aulas. Disciplina y mucha religión. Y unas notas excelentes. Luis tiene ocasión de conocer en el colegio al eminente entomólogo Longinos Navas, que seguramente favorece su pasión por los insectos, de la que deja testimonio en muchas de sus películas. Una parte de su importantísima colección se expone en la actualidad en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. A la edad de 15 años, cuando se dirige con otros compañeros al instituto para realizar un examen, el jefe de estudios insulta a Luis llamándolo payaso, a la vez que le propina un puntapié. Luis indignado, abandona la fila, lo que provoca que sea expulsado del colegio. A pesar de ello, Luis no deja de manifestar, a lo largo de su vida, que guarda un excelente recuerdo de los jesuitas. Yo estudié con los jesuitas. Buena gente. El colegio es confiscado por la Segunda República en 1932. Tras la guerra civil, vuelve a manos de los jesuitas, siendo derruido en el año 1971, ocupando el Solar, el actual edificio de Ibercaja. Tras la expulsión de los jesuitas, Luis se matricula en el instituto a los 15 años de edad. Su nuevo centro formativo se encuentra ubicado junto a la antigua universidad en el Kosobajo. Frente a la iglesia de la Magdalena. Allí concluye el bachillerato, con excelentes calificaciones. Y coincide con Ramón J. Sender y con María Moliner. Entre los profesores de Luis, se encuentra Julio Bayona, padre de una hermosa joven, dos años mayor que Luis. Esa hermosa muchacha es Pilar Bayona, de la que Buñuel se enamora perdidamente. Cuenta que un día sigue a Don Julio hasta su casa. Pilar está tocando el piano, de una manera maravillosa, según cuenta en sus memorias. Nunca le dice que la quiere, aunque ella es consciente de ello. Una noche, están en el balcón y se miran durante largo tiempo. Pero nunca se dirán nada. También por aquel entonces, Luis comienza a estudiar violín. Ya desde niño, Luis es bravucón, aficionado a las armas, bebedor y pendenciero. A los nueve años, reta a otros jóvenes. Y a los once, los jesuitas consignan en un informe, que tiene una fatal afición a reñir con todos, y a pegarles. Llega a convertirse en el terror de sus compañeros, y a portar un revólver, que le hurta a su padre, a la edad de trece años. Junto a ese carácter agresivo, Luis muestra una especial sensibilidad, por la cultura, la ciencia y el arte. Con ocho años, asiste a la sala de proyecciones Farrusini. Ubicada en la calle San Miguel, se trata de una barraca, donde la gente se sienta en bancos corridos, para contemplar las escenas de un nuevo y popular invento, que permite contemplar sombras en movimiento, proyectada sobre un fondo blanco. También disfruta de las óperas que se representan en el teatro principal, en el que sus padres tienen palco de abono. Es cliente habitual del teatro Pinatelli, que se ubica enfrente de su casa, en el espacio que hoy ocupa la oficina central de Correos. Conforme aumenta en la ciudad la afición por el cine, se van abriendo salas estables de proyección. El cine Alhambra, el Salón Doré, el Coine, el Palacio de la Ilusión, el cinematógrafo Novelty y Elena Victoria. De aquella época, Luis recuerda haber visto a Toribio y el viaje a la luna de Melies. También guarda recuerdo de Caviria, una gran superproducción italiana, de más de dos horas de duración. A los 17 años, Luis abandona la ciudad de Zaragoza, para trasladarse a Madrid, a cursar estudios de ingeniero agrónomo. Instalándose en la residencia de estudiantes. Pero esa, ya es otra historia. Gracias.